y realmente nos preocupa lo que le estábamos informando a los televidentes hoy desde muy temprano la situación que se dio en San Marcos en Ayutla en este lugar en donde es la terminal de buses un bus de la ruta Esmeralda no se dio cuenta el piloto de dónde estaba pasando y pasó tocando un cable de alta tensión que estaba demasiado bajo esto generó que se diera una emergencia que se diera un siniestro en la unidad y ya se habla de dos personas fallecidas pero seguimos actualizando porque nos preocupa la situación que prevalece en el lugar si Claudia queremos conocer cómo se está indagando ya la emergencia que se suscitó tenemos a un responsable y colaborador de todo noticias Jimmy Mazariegos en el punto en donde lamentablemente se incendió esta unidad de rutas Esmeralda y es que al parecer el piloto no tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo en esa terminal y esto es lo que da como consecuencia que se incendiara la misma adelante Jimmy buen día te agradecemos la comunicación amplíanos todos los detalles buen día a todos los televidentes de tiene 23 para informar que específicamente en el bus de Esmeralda transporte de Esmeralda sufrió un percance con la en el cable de alta tensión esto ya que en el segundo viernes de romería al señor de las tres caídas en la ciudad de Tecumán se habilita un parqueo para darle el recibimiento a cada uno de ellos y el piloto lamentablemente pues no se dio cuenta no se percató en la altura del cable y este topó con la parrilla del transporte al momento de estaban descendiendo las personas dos de ellas quienes ya estaban por descender fueron quienes recibieron la descarga y de esa cuenta pues perdieron la vida la primera persona corresponde al nombre de rosa maría López de 43 años y la segunda persona es Felipa López de 34 años ambas originarias de la aldea El Progreso Mazatenango a manera de información el alcalde de Mazatenango pues año con año proporciona este tipo de transportes para que los fieles a la romería pues vengan a la frontera de Tecumán y 11 buses de transporte esmeralda están ya aquí en lo que es la frontera pero es lamentable que esta situación pues haya sucedido aquí en el terminal que se habilita para los romeristas bien me gustaría consultarte Jimmy Mazariegos si ya hay reporte de la situación en relación al resto de pasajeros que iban justamente con el fin de esta romería que ha terminado para estas dos mujeres en una tragedia cuál es su estado de salud y además corroborar contigo porque por los apellidos me hago la cuestionante si doña Rosa López que en paz descanse y doña Felipa López eran familiares también claro que sí ambas eran hermanas ambas eran hermanas y quienes ya tenían esta tradición de venir a la frontera a la romería al señor de las tres caídas dentro de los pasajeros fueron trasladados el piloto que fue trasladado al hospital de Coatepeque y dos personas quienes no han sido identificadas también originarias de Mazatenango que fueron trasladadas al hospital de Malacatán esta es la información que según bomberos voluntarios y de la Cruz Roja delegación de Cumbán movilizaron ambos para llevar a estas personas quienes presentaban crisis nerviosa así es compañero sabemos que al momento que se dio la emergencia rápidamente lo que tenían que hacer los cuerpos de socorro es trasladar a las personas que han resultado con quemaduras y heridas sabes de casualidad cuál es el estado de salud de estas personas que tú nos has comentado que se encuentran con vida pero ya fueron trasladadas las quemaduras eran graves no las descargas la recibieron directamente estas dos personas ellas ellas sí fallecieron pero en el lugar es lamentable que ellas hayan fallecido el bus todos los demás personas pudieron evacuar pudieron salir ilesas solamente las personas como el piloto que fue que también recibió parte de la descarga él también sufrió pues aparentemente solamente crisis nerviosa no presentó ningún ninguna quemadura pero sí ameritó ser trasladado al centro asistencial al hospital de Malacatán bueno muchas gracias entonces por la aclaración eso es lo que queríamos corroborar Odilís y las personas que fueron trasladadas como él ya ha indicado que fue una de ellas el piloto a un centro asistencial tenía algún tipo de quemadura que esto representara algún peligro para su vida sin embargo solamente ha tenido crisis nerviosa y vaya si no imagínate qué miedo y qué susto el que se llevó el piloto porque primero no conocía el lugar no estaba familiarizado con él y no sabía que estos cables de alta tensión estaban sumamente bajos pero ahí también hay que dar a conocer la importancia de las personas encargadas de este servicio eléctrico que sepan y que estén siempre bien informados de cómo se encuentran la situación de los cables que esto represente peligro porque ya se cobró la vida de dos mujeres que se pudo haber evitado si hubieran realizado algún tipo de ajuste con estos cables lamentamos la muerte de rosa maría lópez y felipa lópez en esta centenaria romería del señor de las tres caídas que se lleva pues todos los años en tecumán san marcos muchas gracias a nuestro colaborador jimmy mazariegos por darnos importante información si es claro de mira esta es la segunda romería más importante de nuestro país es patrimonio cultural intangible de la nación después de la romería que genera el cristo negro de esquipulas y pues año con año esta romería recibe desde el primer viernes de cuaresma que fue el viernes anterior a lo largo de toda esta cuaresma unos 50 mil feligreses que llegan al sureste mexicano y también de casi todo el país nuestro guatemala realmente es triste lamentable la situación la tragedia que desemboca una situación que es realmente ligada a la fe católica de la feligresía católica y es que este momento a partir de el pasado miércoles en donde se marca el inicio de la cuaresma es un momento de reflexión y de conversión y esto es lo que buscaban ambas mujeres de 43 y 34 años pero lamentablemente tras este incidente algo inesperado pierden ambas la vida juntas en el mismo momento en el momento de la descarga de estos cables de alta tensión esperamos que esto evidentemente sea evaluado claudia por las autoridades y que se eviten más tragedias similares y siempre estamos buscando los diferentes puntos de la noticia vamos ahora a trasladarnos al hospital de ayuntlan donde fueron trasladadas las personas heridas y personas que como ya nos había mencionado jimmy mazariegos presentaron crisis nerviosa pero que era importante que pudieran revisarlas y poder corroborar que todo estaba bien con su salud nos comunicamos con antonio de león quien se encuentra en este centro asistencial y nos informa antonio muy buenos días que nos puede usted compartir muy buenos días compañeras en estudio buenos días para la teleaudiencia de tn 23 noticias efectivamente pues ampliarles la información respecto a este lamentable incidente registrado en el parqueo de buses que está destinado para los romeristas que vienen de diferentes puntos del país esto en tecumán san marcos lamentablemente pues uno de los autobuses tocó accidentalmente los cables de alta tensión y fue ahí cuando se produce la descarga eléctrica que además de dejar personas quemadas personas electrocutadas también se reporta el incendio de este autobús y ya que al momento de tener el contacto con el tendido eléctrico este se prende en llamas diferentes cuerpos de socorro bomberos voluntarios y cruz roja pues se presentaron al lugar y primero tratar una manera de enfocar las llamas de lo que era el autobús y luego tratar una manera de auxiliar a las personas que se encontraban heridas dos de ellas fueron ingresadas hacia el hospital nacional de malacatán san marcos mientras tanto bomberos voluntarios trasladaron a personas electrocutadas también hacia el hospital nacional de cuatepeque donde están siendo atendidas por los médicos de turno vamos a escuchar la entrevista con luis barrios quien es bombero voluntario y quien fue quien trasladó a estas dos personas hacia el hospital de cuatepeque el hospital de cuatepeque en caso de la emergencia de llamas sí pues en horas de la mañana de este viernes nos informaron de un bus en llamas en lo que es el predio de la entrada de tejuvumán en donde se destacaron dos unidades contra incendios asimismo la unidad 974 ya que habían reportado varios salidos nos dirigimos al hospital de cuatepeque trasladando al señor el ciudad de jesús obando mejía de este es el conductor de uno de los dos buses que quedó electrocutado en los cables de alta tensión en dicho predio el señor obando indicó que son originarios de mazatenango y que desde basates habían salido en horas de la madrugada doce buses a lo que es ciudad de cubumán con las actividades de rodaría en su estima fallecidos en el lugar de los hechos si hasta el momento pudimos constatar de que dos personas de sexo femenino habían perdido la vida así en el lugar también encontramos varias personas con crisis nerviosas y tres pues que ameritaban traslado y fueron trasladados uno por parte de bomberos voluntarios y dos por unidad de currosa se desconoce la identidad de las personas fallecidas si hasta el momento no han sido identificadas es la información que daba luis barrios pero voluntario de tecumán san marcos y trasladó a esta persona hacia el hospital de cuatepeque mientras tanto otras dos personas fueron ingresadas al hospital de malacatán san marcos presentando quemaduras en diferentes partes del cuerpo indicarles de que pues el bus o los buses que fueron alcanzados por los cables de alta tensión no respetaron un área donde está prohibido parquearse según la información que nos ha llegado y fue en ese momento cuando pues accidentalmente los cables tocan los autobuses se produce la descarga y ha dejado este lamentable saldo dos mujeres fallecidas y tres personas más con quemaduras en diferentes partes del cuerpo al parecer todas las personas son provenientes de mazatenango y ellos habrían salido esta madrugada hacia tecumán san marcos para poder pues acompañar esta actividad es de romería en el municipio de ayuntla ya que pues desde inicios de esta semana se da esta actividad y es atractiva para bastantes personas pero lamentablemente este día ha dejado un trágico saldo sin duda alguna pues las autoridades iniciarán las investigaciones para poder establecer la culpabilidad de las personas que tengan que pues asumir esta responsabilidad de las personas que quedaron fallecidas en el lugar formación de antonio de león desde cuatepeque regreso con ustedes a estudios compañeras antonio tenemos interrogantes aquí en el estudio en tener todo noticias porque vemos en las imágenes los cuerpos de rosa maría lópez y felipa lópez fuera del autobús quisiéramos saber si ellas intentaron huir o pues ya sus cuerpos fueron sacados del autobús porque murieron de forma instantánea dentro de él efectivamente todas las personas al momento de que los buses tocan los cables pues escapan del lugar intentan alejarse sin embargo estas dos mujeres fueron alcanzadas aún por la descarga eléctrica que corrió por sus cuerpos y que las dejó fallecidas cerca de los buses que prendieron uno prendió en llamas mientras que el otro pues únicamente tenía la electricidad tenía pues la descarga eléctrica debido a que estaba pegado al cable aún de alta tensión repito esto pues se dio en el parqueo de buses que está destinado a los romeristas que vienen de distintos puntos del país a tecumán san marcos y pues hay un área donde no se pueden parquear los buses por esta situación de los del fluido eléctrico sin embargo pues los pilotos de estos buses llegan hasta ese punto y es ahí donde pues se produce la descarga eléctrica que ha dejado este lamentable salvo se puede decir entonces compañeros que fue un tema de que la persona el piloto que conducía este autobús desconocía que no se podía parquear ahí y quisiéramos saber también si has podido escuchar de alguna manera si el bus contaba con el seguro vigente porque esto la culpa va a sobrecaer en en el transporte esmeralda efectivamente ya autoridades policía nacional civil ya se encuentran en el lugar están pues a la espera del ministerio público para poder recabar toda esta información primero pues levantamiento de los cuerpos de estas dos féminas y posteriormente pues saber si este bus cuenta con la póliza aseguradora sin embargo pues hasta el momento no tenemos conocimiento de ello aunque pues a los pilotos de los otros buses han mencionado que todos están al día con las pólizas esperemos de que estos dos autobuses puedan estar al día también con las pólizas para poder por lo menos ayudar a las familias que han perdido a sus seres queridos en esta en esta ocasión en este lamentable incidente compañera y gracias entonces antonio de león desde otro punto otra arista de la actualización informativa desde allá desde san marcos luego de que esta romería terminara en una tragedia con el fallecimiento de dos hermanas rosa maría lópez de 43 años asimismo felipa lópez de 34 quienes iban a bordo de una unidad de buses extra urbanos de la ruta esmeralda y lamentablemente una tragedia algo inesperado y repentino ocurre el autobús tiene contacto con los cables de alta tensión que están situados de forma muy baja en un área del estacionamiento y lamentablemente ellas son las que reciben la fuerte descarga eléctrica que las lleva prácticamente a la muerte en cuestión de segundos y pues ahí yacen ambos cuerpos esperando a que lleguen las autoridades del ministerio público para comenzar ya la evaluación de los mismos post-morte y además de esto ya realizar las investigaciones correspondientes hay un sinfín de características claudia detrás de cada incidente como el tema de la cobertura del seguro que está por fortuna vigente para los autobuses esmeralda al momento de esta emergencia pero también conocer cuál es el estado de salud del resto de personas como ya lo como estábamos cubriendo con nuestro compañero que está en el hospital también cómo se encuentran ellos además de la crisis nerviosa muchos de ellos con algunas laceraciones provocadas por la misma descarga al parecer no había conocimiento del piloto de esta unidad de la restricción que había en este punto para poderse estacionar por la altura limitante que había por justamente estos cables de alta tensión algo muy preocupante claudia se puede repetir una tragedia de similares características esto debe ser tomado en cuenta por las autoridades que llegan a tomar evaluaciones de lo que está sucediendo en estos puntos así es un lugar que si estaba destinado para que se fueran a parquear las personas que iban a esta romería sin embargo había un límite había un límite donde no podían pasar pero esta persona el piloto del bus la ruta esmeralda fue un servicio privado y no sabía realmente cómo estaba el lugar cómo estaba este este terreno y llegó y lamentablemente pues no se percató que estaba el cable demasiado bajo y esto fue lo que generó la emergencia y tenemos una fotografía en donde pues ya se hace la presencia de autoridades de la iglesia católica que han llegado a orar así es claudia evidentemente estas dos mujeres reiteraron con esta romería y su asistencia a la misma un acto de fe de conversión en esta época de cuaresma entonces ya la feligresía católica acostumbra y es una tradición un sacramento justamente cuando las personas pierden la vida de esta forma repentina llegar a pedir por sus almas esto es lo que está haciendo el sacerdote que pues está realizando una actividad apegada totalmente a esto que es la fe católica esperando que ambas sean recibidas en el reino de los cielos y pues darle a ellas la cristiana sepultura posteriormente y además que llegue a sus corazones y los corazones de la familia me refiero evidentemente pues esta fortaleza que se requiere cuando hay una pérdida humana cuando está ese desprendimiento físico al cual todos estamos destinados pero es muy complicado comprenderlo y sobre todo cuando se da de una forma repentina como la que sucedió hace unas horas nuestras más sentidas condolencias a la familia de doña rosa maría y doña felipa lópez que en paz descansen una doble pérdida para esta familia estaremos ampliando más información más noticias que van aconteciendo minuto a minuto aquí en tener todo noticias